Hola, mi nombre es Evalista Bravortiz, soy directora del Centro de Atención Múltiple Laboral, Luis Braille, y pues nosotros somos un servicio educativo que atiende a jóvenes con discapacidad que fluctúan en edades de 16 a 21 años a través de la capacitación laboral y formación para la vida. En nuestra institución hay seis talleres donde los jóvenes se capacitan. Me pareció excelente el recorrido, muy interesante por la información que proporcionan a los jóvenes y a nosotros, los maestros que los acompañamos. Pues bastante aprendizaje, creo que el principal es el que debemos de cuidar el medio ambiente porque a partir de ahí afectamos directamente a los animalitos, en este caso pues los marinos y pues también lo importante que viene siendo la separación de la basura, el cuidar el ambiente, el no estar utilizando pues este material que en algún momento pues vaya al mar y también afecta a los animales. Considero que están en óptimas condiciones porque pues creo que se satisface en las necesidades de ellos, tanto de salud, que es una de las principales, de cuidado, de alimentación, y las personas que están bajo su cuidado tienen conocimiento acerca tanto de los animales como de la proporción de la comida, de los cuidados de vida que realmente pues tienen acerca de esos animales que están bajo los cuidados de los especialistas. He tenido la grata experiencia de conocer la asociación de especialistas en mamíferos marinos que principalmente está ahorita en este centro donde hay animalitos y pues para, tanto para supervisar como para brindar información además de interesante a mayor profundidad sobre el cuidado de los animales. Gracias. Le agradecemos mucho su visita. Gracias. Muchas gracias.